Si eres un ser humano, más concretamente un hombre, te habrá sucedido alguna, si no todas, de estas situaciones. Estás chateando por el messenger con una chica y de repente deja de contestarte. Te quedas solo mirando la pantalla. Sales una noche, conoces una chica, estáis en el momento íntimo, aislados y de repente suena su canción favorita y sale como una loca a bailarla con sus amigas. Consigues su número de teléfono, todo ha ido estupendamente y la llamas, no te contesta. Le mandas un mensaje, no responde. Pensarás, ¿qué he hecho mal? o ¿de qué van? Bien, nosotros en solución científica tenemos la teoría, cada vez más afianzada, de que son como un pequeño simulador de la vida real. Entonces, realmente lo que ellas buscan, su selectividad, sus genes, las tienen programadas para ponernos a prueba. Quieren saber si somos aptos, si vamos a saber resolver las situaciones más comprometidas y qué mejor que poniéndonos ella a prueba. Así que, lo que tenemos que hacer es tomárnoslo como lo que realmente es, un juego. La próxima vez que estés con una chica y suceda algo que no entiendas, diviértete y piensa, podría ser mucho peor, podría ser la vida misma. Si quieres apoyarnos, suscríbete, dale al me gusta y no olvides, avenizarte y super más acuarizarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!